hola a todos muy buenos días aquí estamos en mar del plata 2 06 pm preparados con el cuento del día les mando un gran abrazo que se encuentren todos muy muy bien hoy tengo un cuento de la autora moni es de avellaneda huilde buenos aires ya habíamos narrado un cuento de esta autora que me mandó por mail es el número 1148 el que ya habíamos narrado que se titula cookie por si lo quieren chequear y buscarlo en el día de hoy el cuento que me envió se titula laura hermética de molly que escribe muy lindo realmente este podría haber sido un buen día como el lunes y el martes en la oficina llegué a las ocho y media puntual un poco antes de la llegada de las compañeras de estación no tan temprano como para tener que quedarme hablar con hilda de mantenimiento y aceptar el súper dulcísimo mate cargado de hierbas al estilo misionero y viviendo de caliente que por horas queda flotando en el estómago llenándolo ocupándolo todo a mí me gustan los mates de hilda pero los viernes los viernes llego temprano y disminuyo la velocidad de mis pasos cuando llego a la altura de su cubículo justo antes de los escritorios sé que estará sintonizando la radio y me enfocará con sus ojos celestísimos señor laura cómo dice que le va tan temprano cayó de la cama y toserá mate calentísimo al estilo misionero repleto de hierbas tomate un mate laura guarda no te quemes acá se toma buen mate con el yuyito que traje de misiones las vacaciones pasadas no somos nada laura estás más gorda vos hoy que no es viernes llegué como siempre puntual justo un segundo antes de que se ocupen las estaciones de trabajo se encienden impresoras monitores corremos las sillas antes que suenen los teléfonos y piten las máquinas y hasta las 5 nadie pero nadie quedará en silencio y nadie pero nadie se acerca a mi estación nilda que ya está repasando baños y mesadas este también podría haber sido un día de esos incluso un viernes de mate misionero pero no hoy este ha sido el peor día de la semana al llegar no pudimos encender las computadoras no intentamos con las máquinas de café porque enseguida nos dimos cuenta que altísimas y brillantes las lámparas de emergencia estaban encendidas todas cada una a lo largo de los pasillos y como un espíritu sobre todas las mesas no no fue un día perfecto de hecho este corte de luz que duró bastante tiempo hizo que me retorciera una y otra vez las manos debajo de mi mesa por encima toda calma y rectitud como se espera de la hora la de la estación 5 debajo ni mires tamborilear de pies retorcimiento de dedos después me fui calmando tenía un kit de emergencia en el rincón derecho al fondo de mi cajón guardaba una libreta unos papelitos de colores con escrituras y una agenda cuando comience la danza de sillas arrastradas de una estación a otra laura la de la estación 5 estará preparada abrirá la agenda cuando le digan lao acercate a tomar un mate no no tranqui termino de completar la agenda y voy laura vení que haces ahí sola es un corte general la luz no va a volver hoy y si reviso las tareas señalo los papelitos y voy che laura no seas hermética ter está contando un chisme de la gerencia señalo el teléfono estoy en una llamada mentira solo sonó la alarma y así se rendirán como yo que odio y amo estos apagones que espero cada día que no sea otro día igual otro día con tareas como siempre otro día que termina las 5 con una laura acomodando la estación 5 impecable ella y su mesa recogiendo el bolso negro caminando lento detrás de los demás escuchando sus conversaciones saliendo por la entrada principal y viéndolas de rabillo alejarse todas juntas siempre juntas riéndose saludándose que sea otro día que pase algo que me aleje de mi auto que me aleje de mi departamento vacío y oscuro del incienso de lavanda medio quemar del té el té de limón cae una lágrima cae otra moja la almohada apago la luz y duermo y cuando sucede y cuando sucede por ejemplo como hoy un apagón aquí estoy doblando papelitos ojeando una agenda vieja contestando llamadas imaginarias para no hablar con nadie allí van todas las sillas arrastradas como si las atrajera tere como si tere fuese un imán y se llevase con ella el mate los bizcochitos y a las chicas como si tere fuese un cacique y su mesa un fogón y cuando llega el apagón como un eclipse reúne a la tribu entera yo no pertenezco a esa tribu por más que el imán a veces también me atraiga soy más hermética y resisto entre esa tribu y yo está el mar inmenso está el éverest está el iceberg del titánic está la selva entera yo lo siento así me gustaría ser distinta o me gustaría ser igual me gustaría no estar rota o descompuesta pero laurita es así diría hilda el viernes pasado es buena gurisa la laura pero media sonza ni le gusta hablar ni le gustan los bizcochitos de pasada la escuché repasando la mesada de la cafetera quién sabe de dónde vendría esa conversación sobre mí y a quién le estaría hablando pues manejo el arte de la invisibilidad puedo pasar sin que me sientan y vean por cualquier puerta y si me ven de seguro igual dirán que es sólo laura la de las cinco que sólo se ocupa de sus tareas nadie me pregunta estas cosas dan por sentado por mis acciones que así me gusta la vida y los apagones si me preguntaran diría que con el rabillo del ojo las veo reírse de tonterías y quisiera yo también y que aunque no me mueva haya una mueca forzada en mis labios que se aguanta las ganas de reírse del último chiste después de un tiempo ya todos me conocen nadie más ya pregunta si me acerco al improvisado fogón ya saben que no y que estoy bien pero no no lo estoy estoy atrapada con mi silla de este lado del éverest en lo más profundo de esta selva misionera congelada en el centro de este iceberg así ha pasado con todo después de un tiempo no hay invitaciones a cumpleaños nadie me ofrece asientos para el cine ni me preguntan si después de las cinco voy a tomar mi té con limón en algún cafetín no acompaño a nadie a ver los bolsos de la vidriera nueva ni miro las fotos del nieto de tere en ningún celular con el tiempo el éverest crece en altura y es un infortunio un desastre ni yo intento arrastrar mi silla tampoco para qué demasiado alto demasiado oscuro demasiado frío y congelado el camino demasiado esfuerzo miro mi grulla de papel sobre mi palma y pienso habrá más lauras por ahí en algún club de barrio en la fila de un banco en la reunión de un consorcio en un asiento de algún colegio o en algún patio lauras como yo que reciben llamadas de mentira y hacen origamis lauras invisibles y herméticas lauras que sonríen con un mate en la mano sola con hilda los viernes lauras solas lauras con miedo perdidas en la selva de las conversaciones lauras asustadas detrás de grullas de papel amarillo otras lauras herméticas en medio de sus propios océanos flotando a la deriva pienso en eso y en un ejército de lauras herméticas que se abren y explotan figurillas de origamis de mil colores para mostrar que ni tan herméticas ni tan cerradas y así me siento más triste de verdad tantas otras como yo ninguna se movería de su lugar por miedo un miedo atroz a qué qué sé yo si supiera el permiso laura sos laura no debido doblando papelitos haciendo esos pajaritos japoneses no soy muy habilidosa con las manos pero en un momento empecé a copiar los dobleces al mirarte sobre el hombro sin molestarte hice cinco ya cinco pajaritos japoneses no tan lindos como los tuyos pero creo que allí van a pesar del sobresalto respondí suavemente al toque en mi hombro de aquella muchacha uniformada no sé si sonreí mi cara mantiene siempre la misma mueca entre cortes y plana no respondí de inmediato porque la chica siguió hablando así que corrí a las ramas de esta selva y escuché con atención soy gaby de las siete empecé la semana pasada reemplazo a angélica acto seguido arrastra la silla cuesta arriba de mi montaña de dos brazadas cruza el mar que me rodea y se acerca con cinco grullas imperfectas de papel y un café ni tan profundo este océano parece ser ni tan gigante este iceberg ni tan esquivo este éveres que me inventé que con su silla como única armadura gaby de las siete que no pasa los 22 años llegó de dos patadas sabes hacer otras cosas doblando papelitos digo no me sale una palabra pero arrastro una flor hermosa hecha de papel un anillo de papel y un corazón frente a gabriela que examina las figurillas de papel con sus ojos celestes que habilidos a las niñas dice tere que llega con su silla a mi isla no parece tan difícil de dónde sacas estas cosas laurita se aprende como el tejido no parece tan extensa esta selva ni tan oscura bajando el iceberg llega la silla y los bizcochitos de las demás chicas que abandonan el fogón y arman otro en la estación 5 la obra sonríe ya no es una mueca es sólo un pasatiempo es como tejer si cada doblez o marca en el papel va construyendo una figurilla requiere algo de paciencia me hace bien les digo tere examina el pajarito japonés préstame un papelito si es como el tejido puedo descubrir el punto como doblar por dónde gabriela también sonríe y mientras todas intentan doblar un papel y crear una grulla piensa que su tía hilda tenía razón debía enfrentar su timidez y acercarse a las demás le recomendó que se acercase a la joven de las cinco laurita dijo que de todas era la más sociable aquí termina el cuento de moni a mí me encantó es muy lindo cuento es para pensar es para reflexionar así que háganme los comentarios tanto a moni como a mí y bueno compartan los cuentos porque realmente está muy muy interesante bueno les mando un beso grandote como siempre y mañana jueves nos encontraremos con un nuevo cuento un beso grande